Hola, acuérdate que estamos viendo Jervil. Tiene una rayita arriba, entonces es una, de todos modos es una G, G, pero el sonido es G, G de Jervil. Yo te voy a dar unas palabras y tú tienes que identificar cuál lleva el G de Jervil, ¿ok? Acuérdate, si sí la lleva, me dices que sí, si no, bueno, hacemos el no. Germ, cell, fudge, stage, must, age, six, breach, walk, huge, notch, gym, wheel, gent, gnaw, want, gent, large, they, play, judge, butch, mat, cage, pray, wage, entonces tú lo practicas en tu casa. Muy bien.